Música Amigos de Taylor Ramírez, en este instante nos encontramos con José Tolando Esfuerzo del equipo de los Caribe José, primera victoria del equipo, este equipo viene de menos a más en el torneo Terminando de ganar el primer lugar en el torneo, de repente cambios de esfuerzo entre tú Las expectativas fueron grandes, sí, un gran juego, felicidades de mi parte primeramente Pero que se habló antes del partido, la preparación, porque entrar tengo una intensidad desde el primero hasta el último cuarto Bueno, primeramente le quiero dar gracias a Dios y a la gerencia del Caribe que me hizo la llamada Confiaron en mí, me contaron conmigo Y cuando venimos el dirigente se puso en contacto conmigo, con Chichelo, que somos los refuerzos Nos habló de defender, de cómo defender los jugadores contrarios, que lo conocían Y nos enfocamos en eso, yo creo que eso fue parte del resultado Porque la ofensiva salió solo, los nativos nos ayudaron bien Eso te iba a decir una gran ayuda del cuerpo nativo, del material nativo, perdón Porque vimos en el equipo del otro, un José Acosta, un Kikima, un Javier Cruz, que estaban bien grandes Pero en un momento llegó que el juego se puso físico, controlando el juego, el juego pegado De repente vimos contigo que tomaste el control del partido, al medio tiempo ¿En qué se enfocaron? Porque se vio una primera mitad muy controlada muy bien, en la primera mitad tuvieron sus problemas Pero después vimos que hicieron los ajustes de lugar y deteneron la victoria ¿Qué habló el manager en el medio tiempo? ¿Qué se dijo, qué se habló? ¿A usted de poder obtener esta victoria? Bueno, en el medio tiempo, él no habló de cabeza fría, de modó un poco la pelota Y de la defensa, que estábamos fallando en la rotación defensiva Estábamos fallando con el pase abajo, no sé si usted ahí te cuenta Y él no habló de eso, porque desde un principio él se enfocó en eso, que iba a ver un tercer pase abajo Porque ellos son buenos pasadores, Kikima y no sé Lo mueve muy bien el balón Sí, entonces nos enfocamos un chido en eso y a lo último ajustamos, ajustamos bien, gracias a Dios O sea, ¿qué pueden esperar los fanáticos del club Lo Caribe? Como vuelvo y te digo, un equipo luchador, ganador, que viene de menos a más ¿Qué pueden esperar de ti? Porque tuviste tu primera presentación aquí y ha sido así O sea, ¿qué pueden esperar de cara al próximo encuentro? Bueno, de mí van a esperar un 110% como yo digo, un 110% A mí me gusta entregarme en la cancha porque este es mi pasión y mi trabajo Entonces yo me enfoco siempre en Hull, ¿sabes? Y yo te acabe, con felicidades José, gracias Gracias, gracias a ti Gracias, gracias